No me miren así Si no saben nada de De mí Me está causando mal Y algo me tiene que mejorar Ojalá sea así Si mi vida es justo Todo por ti ¿Dónde van? ¿Dónde van los cuentos de Princesa? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que me pertenece? Es cierto que cada día Que no estás Empieza el tic-tac En mi interior Ya nada es capaz De darme algo más Pierdo la razón Porque si no estás Ya nada es igual Ayama Ayama De mí por mí ¿Dónde van? ¿Dónde van los cuentos de princesa? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que me pertenece? Dispierto cada día que no estás Empieza el tic-tac en mi interior Ya nada es capaz de darme algo más Pierdo la razón Porque si no estás ya nada es igual Hay amor, hay amor Despierto cada día que no estás Empieza el tic-tac en mi interior Despierto cada día que no estás Empieza el tic-tac en mi interior Despierto cada día que no estás Empieza el tic-tac en mi interior Ya nada es capaz de darme algo más Perdo la razón Porque si no estás ya nada es igual Hay amor, hay amor Hay amor, hay amor Es cierto cada día que no estás Empieza el tic-tac en mi interior Cada día que no estás El tic-tac empieza Cada día que no estás El tic-tac empieza El tic-tac empieza